¡Mátalo! ¿Están llorando, no, perra? ¡A poneros de billete! ¡Mátalo! 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 ¡Al poneros de billete! ¡Al teléctopelo! ¡Al poño, primo, al poño! ¡Mátalo! 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 ¡Éspaglen y abrancés! ¡Vamos! ¡Que ha hecho ya la bajada! ¡Arregla! ¡Maltrátalo! ¡Mátalo! 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 ¡Fue el alfa y no me abandone! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡No me pides si personalmente! Si fuera de pierna, ya se va a por acá a lao! ¡Vaya que no va a durar mucho! ¡Mátalo! 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 ¿Qué se pensaba? ¿El H Porterers? ¡Vamos a salir ya! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Parte en el cuello, primo! ¡Parte en el cuello! ¡La mano, la mano! ¡Eh, eh! ¡Atención! ¡Ecoquilla gripao! ¡Échalo al culo! ¡Mátalo! ¡No te toca! ¡No te toca! ¡Mátalo! 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 ¡No perdí la cabeza! ¡Está vencido! ¡Mátalo! ¡No perdí la cabeza! ¡Ponte en el cuello! ¡Món te has caído la cabrón! ¡Perra! ¡Mía la pata buena, ya lo juega! ¡No perdí la cabeza! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mátalo! 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 ¡Ven por él! ¡Me tiene miedo! ¡Miñete! ¡Ven por él que está cagado! ¡Ven por él que está cagado! ¡Está cagado! ¡Vente! ¡Vente! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Venga los puños, primo! ¡Fuelta de gano! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hey! ¡No te mierdas, pueblo! ¡Mátalo! 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 ¡No! 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 ¡No, gordillo! ¡No! 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 ¡Gordillo, pide el micrófono! ¡No se le escucha! ¡No se le escucha! ¿Ves? Está cargando sus padres. ¡No! 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 ¡No!